Tres importantes obras serán ejecutadas este 2018 en el Distrito de Castilla, como parte del proceso de reconstrucción con cambios diseñado por el gobierno central para los pueblos afectados por el fenómeno del Niño Costero. El alcalde de Castilla, Luis Ramírez, sostuvo que este compromiso lo asumió de manera personal la Autoridad para la Reconstrucción Edgar Quispe durante la última reunión sostenida en la ciudad de Lima. Bueno, lo que se ha logrado es haber priorizado tres obras importantes de la reconstrucción. Una es la Avenida Guardia Civil, que lo va a tener a cargo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y la Luis Montero y la Avenida Independencia tendrán a cargo la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Castilla. Por otro lado, la autoridad Edil anunció que el gobierno regional se ha comprometido a ejecutar la obra de la Avenida Irázola, la misma que ya cuenta con presupuesto asignado. Asimismo, terminar los trabajos pendientes en el Puente Cáceres y culminar la obra paralizada en la Avenida Grau. También hay un compromiso del gobierno regional, hacerlo más pronto la Avenida Irázola, terminar los trabajos que se inició en la prolongación del Puente Cáceres, terminar las cinco cuadras que faltan en la Avenida Grau, porque el trabajo era hasta las cadenas y se ha quedado faltando cinco cuadras. Y también ejecutar la obra de Cayetano Heredia. El alcalde Ramírez dijo que la ejecución de estas obras permitirá dar tranquilidad a los vecinos castellanos que actualmente se encuentran indignados por el estancamiento del proceso de reconstrucción. Reconstruir todas esas obras sería darle ya un poco más de comodidad a los vecinos, sobre todo que se encuentran muy indignados y a los cuales les entendemos su indignación, su desesperación, porque hasta ahora la autoridad no ha dado los recursos financieros suficientes a las entidades correspondientes. Según indicó el alcalde Ramírez, la primera semana del mes de mayo estarían siendo licitados estos proyectos. Mientras tanto, continuarán vigilantes con la finalidad de que el Ejecutivo cumpla con lo prometido.